¿Qué pasa con Lucho? Se extraña el vestuario, se extrañan los compañeros de este grupo que es fantástico, la verdad que estoy muy contento de pertenecer al grupo. ¿Los amigos que te llevan a jugar en el barrio o qué jugás? ¿De qué te piden que juegues? Nada, nada, juego siempre con amigos. ¿Fútbol 5? Sí, 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 juego más que nada en el fútbol 5. Juego siempre con amigos y todos conocidos, no haya ningún bruto, nada, porque yo vivo esto, no puedo andar haciendo... ¿Vos jugás a media máquina en el barrio, Lucho, o no? ¿Aflojás un poquito con los amigos? ¿O cuando se pone picante el partido decís, bueno, ahora acelero? Sí, no, los primeros minutos sí arranco caminando y todo, pero después cuando vamos perdiendo quiero ganar. Las ganas de ganar son las mismas, ¿no? El deseo, porque, a ver, esto tiene que ver con que vos sos futbolista, vivís esto, pero imagino que las ganas de ganar es como todo, querés ganar hasta el Bavi. Sí, seguro, seguro que quiero ganar todo, todo, todo lo que se puede ganar. Estoy tratando de querer ganar, Lucho, se viene Boca ahora, más allá de que hubo intereses de por medio para no jugar el partido, porque cuestiones de seguridad que son entendibles y lógicas, se viene Boca. Es un sueño más en tu vida y hay ganas, imagino, de jugar. Sí, sí, igual fuiste bicho, sabía que me la llevaba por ese lado, no te iba a decir nada. No, 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 salió sola, salió sola. Sí, 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 la verdad que sí, tenemos, para mí es un sueño jugar un superclásico, no todos los días se juega un superclásico, yo lo quiero jugar, pero nosotros tenemos la mente puesta en el 4 de febrero y en el ascenso a mitad de año, nada más. Lucho, se habla de que al media puede llegar a cambiar el esquema de jugar con línea de 3, ¿podés jugar vos de 8? ¿Lo pensaste, te pasó jugar alguna vez de 8 en tu carrera? Sí, sí, he jugado con línea de 3, he jugado y me gusta también. ¿No sentís que perdés un poquito de recorrido por ahí, de sorpresa, o no, te acostumbraste también en su momento a jugar de 8? No, 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 es lo mismo, para mí me da lo mismo, sí, jugar de cualquier cosa, yo quiero jugar. Treceguet, Poncho, dos refuerzos de jerarquía, ¿cómo fueron recibidos por el grupo y cómo fueron recibidos por vos? ¿Los miraste? Treceguet, sobre todo un jugador que imagino que impacta. Sí, sí, como hablaba antes con alguno de acá de tus colegas, si bien uno por ahí tiene ansiedad de conocerlo, cómo será, todo, después cuando lo conoces te das cuenta, son seres humanos igual que uno, solamente acá dentro de la cancha son bastante mejor que uno. Lucho, te hago la última, fin de año, cuando brindaste, ¿hubo algún brindis, algún deseo vinculado a River en ese brindis? Obviamente, brindé porque mi mamá esté tranquila en el cielo y por el ascenso a mitad de año. Maestro, muchas gracias. Gracias.